Colombia, el mundo entero, recibió una triste y pausa noticia en el día de hoy. La muerte de uno de los grandes del arte, uno de los grandes de la cultura, no solo nacional, sino a nivel internacional. Estoy hablando de Fernando Botero. Fernando Botero, uno de los pintores y escultores grandes de Colombia, que mostró su obra a nivel internacional. Tenemos que decir que él fue autodidacta, fue un maestro que no asistió ni a academias ni universidades, sino que tuvo un don especial para la pintura. Desde muy pequeño, a la edad de 12, 13 años ya, mostraba esas inquietudes de pintar y a la vez de hacer esculturas. Luego sale al exterior, recorre algunos países de Europa, se radica un tiempo en Ciudad de México, donde también muestra que su fuerte es la gorda, la imagen robusta. Y eso fue lo que también evolucionó y revolucionó el arte plástico a nivel internacional. Fernando Botero se casó en las primeras luces, cuando ya otra maestra en Gloria Sea, de cuya unión quedaron dos hombres y dos niñas. Una de ellas sí le acompañó hasta los últimos días, Lina Botero, que siguió los pasos de él. Sus grandes obras no permitió que fuesen vendidas. Él odiaba, no quería, sino conservar sus obras, no venderlas. Una de las previsas que le dio a su hija Lina, se fue, repito, a los 91 años, uno de los grandes, sino el más grande artista, pintor, escultor, que ha dado Latinoamérica, que se llama Fernando Botero y que dejó muy en alto los colores tricolores. Muchas gracias. Bueno, a usted. Si me la puede enviar... Gracias. Gracias.